A través de la red 106.1 y canal 40 de Claro TV, es un enorme gusto platicar con Elías Enoc Vázquez. Bueno Elías, ¿cómo está la preparación? ¿Cómo avanzan los días aquí con la Selección Nacional? Bienvenido. Bueno, primero que nada pues contento. Estamos trabajando bastante intensos. Creo que somos un grupo joven, un grupo con mucha humildad, pero con mucha ambición de querer hacer bien las cosas. La verdad creo que todo el pueblo guatemalteco está en este momento con los ojos hacia nosotros. Y nosotros lo único que queremos pues es dar lo mejor, que la gente se pueda identificar con nuestras ganas, con nuestro trabajo. Y que dentro de la cancha pues todos los guatemaltecos se sientan orgullosos de lo que estamos representando. Claro, esta semana se cumplió un aniversario más de la participación guatemalteca en un mundial sub-20. Seguro ese sueño se mantiene latente porque ahora ya se empieza a trabajar el camino hacia el siguiente mundial de Qatar 2022 a nivel mayor. Sí, los que tuvimos la oportunidad de poder estar en el mundial sub-20 sabemos de que es algo único. Sabemos de que es algo que no tiene palabras, pero como bien lo decís, ahora creo que todos estamos mentalizados rumbo hacia Qatar. Y creo que esas son las miras que tenemos todos, verdad, lógicamente pues esto será un proceso, esto será paso a paso. Y creo que a los que nos toque o a los compañeros que lleguen pues tendremos que sacar la cara por el país, verdad, representar bien el pueblo guatemalteco. Gracias. Gracias.